Bueno, de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Si no se hubiera aplicado un 155 a toda velocidad para convocar elecciones, pues hoy no estaríamos viendo estas cosas, ¿no? Porque los que estarían dirigiendo esos edificios públicos, o qué es lo que se pone ahí o no, pues sería el Estado español, ¿no? Me llama la atención que ahora quieran quitar esto en periodo electoral, cuando esas pancartas llevan ya, ¿no? Como un par de años largos. Los espacios públicos no se pueden invadir por nadie, ¿no? Imagínese usted, don Javier, si nos subimos al balcón, no sé, del Ayuntamiento de Madrid, usted y yo, a hacer puente indese, ¿qué nos pasaría? Seguramente nos despediría. Pues entonces, es que esto de verdad, y claro, luego se las cogen con papel de fumar, porque es que probablemente los que ponen los recursos, pues tampoco son muy duchos, es que un lazo amarillo, pues ahora pongo yo el lazo azul, y donde digo preso pongo pez. Si es que es todo un nivel tan mediocre y tan lamentable, y además es que los políticos, si es que todos tenéis la misma costumbre, que es utilizar los medios que tenéis a disposición temporal, os los apropiáis para hacer la propaganda que os da la gana, y eso ocurre en todos los partidos y en todos los sectores ideológicos. Pero eso lo dice usted, que también es político y también es de un partido. Sí, exactamente, lo digo por experiencia propia.